Música El jefe de ahí, de ahí, de Guaraguaro Entró, entonces cuando entró, entró con la pistola en la mano Y una vez le tiró a el muchacho, al delincuente Y le tiró de una vez, pero el muchacho parece que tenía un chaleco en Tibala Entonces, ahí yo me tiré para el piso y yo no vi las otras cosas que pasan Entonces yo no me escuchaba, era tiro y tiro y tiro y tiro Entonces cuando se pararon, se paró el tiroteo Yo pude salir, me fui, nos fuimos el tío mío, yo y la mujer mía Para la casa de donde vive el tío mío Y de ahí nos quedamos ahí adentro y no volvimos a salir más Yo no vi más nada Amigo mío, nosotros no... Él y la mamá me decían que bajara la música Que no la tuvieran muy alta y eso Para que los vecinos no nos llamaban la atención Y lo que yo pienso es que el policía no podía entrar ahí de esa forma Tirando tiros de una vez así Como estaba ese negocio lleno de gente No podía actuar así Eso es lo que yo pienso, que eso estuvo mal por ahí